Tropas rusas contarán con uniformes y equipos inteligentes al mejor estilo del film Soldado Universal. El Kremlin ordenó acelerar al máximo el ritmo de avance del proyecto legionario que permitirá al combatiente individual ruso contar con equipos de última tecnología. Esta iniciativa facilitará la ocultación de las tropas rusas ante los encalor enemigos y su mimetización con los entornos cambiantes, sean estos urbanos o rurales, sin necesidad de cambiar de uniforme, el cual se adaptará a las condiciones meteorológicas y dispondrá de un blindaje de bajo peso, así como otros equipos avanzados que retundará en una supervivencia mucho mayor de los soldados en el combate. Los detalles a continuación. Rusia dotará a sus soldados de invisibilidad y blindaje personal para asegurarlos en el campo de batalla moderno. La Federación Rusa sigue impulsando la modernización de todo su aparato de defensa militar ante el agravamiento de las tensiones con la alianza liderada por Washington. La empresa CJSC Kuiras, una de las mayores productoras y desarrolladoras rusas de blindaje personal, uniformes y equipos de combate individual para las fuerzas armadas y seguridad del país, informó del avance del proyecto para la creación de un kit de camuflaje para las tropas rusas. El director general de la compañía, Vladimir Kormuzhin, indicó que el kit de camuflaje hará que los combatientes individuales rusos sean invisibles a las cámaras termográficas que detectan el calor corporal. El kit además podrá cambiar su color, lo que les permitirá mimetizarse con el terreno. El Ejecutivo informó que se busca proporcionar a los militares rusos un camuflaje que los haga invisibles para el enemigo. Nos encargamos de abrigar al personal militar en varios rangos de longitud de onda, incluida la imagen térmica, lo que se logra con nuevos materiales, así aseguró. Kormuzhin señaló que estas características de invisibilidad se logran con la utilización de una serie de tejidos únicos dotados con tintes especiales. Resaltó que el equipo individual, ideal para un combatiente, debería hacerlo invisible frente a fondos externos cambiantes. El empresario aseguró que el prototipo de legionario podría debutar ya en el año 2025 con la finalidad de realizar las pruebas necesarias que permitan su producción en serie para las fuerzas armadas y demás fuerzas policiales y de seguridad del Estado ruso. Este kit de camuflaje forma parte del proyecto legendario que impulsa el Ministerio de la Defensa, que comprende la dotación del Soldado del Futuro de Rusia, que dará al militar una serie de armas, gadgets y otros implementos tecnológicos de vanguardia. Entre estos equipamientos se encuentran rifles inteligentes, exoesqueletos, cascos con pantallas y sistemas de comunicación o navegación satelital, botas antiminas, protección balística y otros adelantos que aumentarán la eficacia y sobrevivencia de los soldados en el campo de batalla. La empresa CJSC Cuiras también se encuentra involucrada en el desarrollo de un kit personal de protección de combate, un camuflaje específico para la estación invernal que incluye calefacción, además unas gafas inteligentes con facilidades de navegación y comunicación. Actualmente, las autoridades rusas también adelantan la puesta a punto de un traje blindado experimental con relativa semejanza al traje del superhéroe Iron Man que envuelve el cuerpo de un combatiente de forma similar a la armadura que llevaban los caballeros medievales. La corporación estatal rusa Rostek presentó en el año 2018 el primer traje de combate producido en el país. Se trata de los exoesqueletos blindados Ratnik, que puede traducirse como guerrero, que fue probado por unidades de inteligencia militar en combate en Siria. La empresa Rostek también desarrolla el llamado Camuflaje Camaleón, una especie de textil inteligente multicapa que permite a su usuario adaptarse al entorno y que brindará una mayor seguridad no solo a las tropas sino a los vehículos de las Fuerzas Armadas. El proyecto consiste en un revestimiento de camuflaje que cambia de color de acuerdo con el entorno, permitiendo hacer mucho más discreta la presencia de soldados y maquinarias. Rostek realiza actualmente pruebas con maquetas de equipos militares y soldados reales. La tecnología busca dotar de esta cualidad no solo a los tanques principales de batalla de Rusia, sino a los vehículos de combate de infantería, transporte blindados de tropas, la artillería autopropulsada y demás vehículos que componen las fuerzas acorazadas de tierra. Según Rostek, los vehículos con este camuflaje Camaleón pueden cambiar de color en menos de un segundo. La innovación permite a un blindado que transita por un campo con un color dominante adquirir rápidamente un entorno exterior semejante, contribuyendo a su sigilo. La primera aplicación práctica del proyecto consistió en un casco de combate, un implemento indispensable para el soldado que pasó de poseer una simple tela con camuflaje táctico a un revestimiento con cualidades miméticas inteligentes. El sigilo logrado por el casco permitió incrementar la seguridad, discreción y el índice de supervivencia de las tropas que lo usaron, lo cual llevó a la expansión del proyecto para incluir uniformes completos y también vehículos militares de todos los tipos. El material del camuflaje Camaleón consiste en diversas placas electroactivas que pueden ser aplicadas con el propósito de cubrir y mimetizar cualquier tipo de superficie, entre ellas la tela, el metal, la fibra de vidrio y el concreto. El revestimiento inteligente tiene la ventaja de poseer un muy bajo consumo energético. De hecho, la potencia que consumen las placas cuando son usadas en forma constante no es mayor que el de la bombilla de bajo consumo. El camuflaje Camaleón no solo es capaz de replicar los colores de su entorno inmediato, sino que también puede simular efectos gráficos de cierta complejidad, entre ellos las hojas que se balancean en el viento, logrando con ello una mayor mimetización. El fabricante ruso de equipos de combate y protección blindada, Armocom, también está desarrollando un casco inteligente con tecnologías de realidad aumentada para presentar en el campo de visión del soldado detalles del campo de batalla, señales y advertencias de peligro. El casco estaría equipado con sensores que le permitirían al portador estar informado si un francotirador o un arma de gran precisión le apunta. El soldado usuario también podría recibir información en tiempo real de un dron que aumentará enormemente su conciencia situacional. La creciente tecnificación del combatiente humano en Rusia parte del principio de que algunas zonas del frente no pueden ser ocupadas solo por máquinas. Por tanto, la presencia del soldado es indispensable y este debe protegerse con todas las herramientas técnicas imaginables. La industria de defensa rusa, una de las principales fuentes de innovación, tecnología y exportaciones del país, se encuentra acelerando por orden expresa del Kremlin el desarrollo de estos proyectos para acortar en la medida de lo posible su puesta en servicio de cara a estar preparados ante el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas con Occidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande